La última operación retorno nos ha dejado imágenes que no pueden volver a repetirse. Y desde la Dirección General de Tráfico estamos trabajando para que así sea. Por eso hemos diseñado un sofisticado plan de actuación en futuros temporales. Conductor, recuerda, si este invierno quieres salir de viaje y no quedar atrapado en la nieve, vete a Sevilla. Una ciudad encantadora por otro lado. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. De hecho, no podemos hacer nada por ti. Gobierno de España.